Lara, hija. ¿Quieres algo más que eso? Quiero que llegue Gumus. Ella llegará pronto. Comamos algo antes de que llegue, princesa, ¿sí? Bueno. Último llamado para el vuelo con destino a Amsterdam. Los pasajeros del vuelo de Cassie... ¿Ese es nuestro avión? Aún no, querida. Aún no. ¿Puedo sentarme al lado de Gumus en el avión? Claro que puedes, princesa. Apuesto que Gumus le encantará sentarse contigo. ¿Cuánto le falta a Gumus para llegar? Debe estar en camino, hija. No te preocupes. Vamos. Sentémonos ahí. Mamita, buenos días. Buen día, brujita. Debo ir a la escuela, pero no sé qué hacer.